Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Viendo acá en la Wikipedia, tengo un sencillo llamado Ambivalence, que está en este disco, en este CD, llamado Ambivalence Symphony, lanzado en 2009. Aunque el sencillo me figura aquí en Wikipedia en 2005, entonces no sé qué onda. El asunto es que me interesa mucho descubrir más música de estas chicas, que todo lo que he escuchado de ellas me llama la atención. Y la primera canción que se me vino acá buscando algo de este álbum fue esta, Ambivalence. Y acá revisando Ambivalence, que es el track número 4 de este disco, figura que la música y la letra es de Mico, la guitarrista. Tiene solamente 7 canciones, pero dice aquí DVD 1 y DVD 2. O sea, tiene bastante material videográfico, pero pocos temas, entonces puede que sea un disco o un EP, más 2 DVD, no sé cuál será el formato de salida de esto. Aquí dice formato CD Album y DVD Video. La verdad que interesante los packs que de repente sacan las bandas. Hardcore, heavy metal, alternative rock. Y bueno, voy a escuchar una canción de este disco, que sería Ambivalence, que la tengo aquí. Pero antes de escucharla, estaba mirando aquí la descripción de este video. Y aquí figura sitio web y hay el enlace a un blog. Entonces me metí aquí al blog y tenemos esto. Que solamente está activo del año 2013 y no hay más información. O sea, seguramente se creó en esos años y nunca más se actualizó y quedó ahí. Por eso solamente tiene 45 seguidores, pero más de 87.000 visitas. Y revisando aquí, me puse a ver las fotitos hacia abajo y miren lo que me encontré aquí. Miko con ese traje. Y creo que ella es Naoto o no, o será otra chica. Porque aquí la noticia dice, Miko sorprende con su vestimenta en concierto. O puede que sea la única que está aquí en The Exist Race en este evento. Porque aquí, otra vez con bajo, no sé si es Naoto. Es que Naoto siempre está con una vestimenta bien dark, bien así como con un ojo blanco, rojo-negro. Con el pelo tapado, así como bien misteriosa. Entonces no sabría identificar si ella es Naoto. Pero la noticia dice Miko. Entonces puede que solamente sea ella la integrante de Exist Race en este collage. Porque aquí vemos también, ¿dónde está? Mira ahí está Miko, con otros chicos y chicas me parece. Mira parece que ella fuera Omi. Me da la impresión también. Puede que haya más gente acá de The Exist Race, pero no sé. Me gustaría saber qué actuación es esta porque me gustaría verla. Es de 2013 por lo menos esto. Ahí está otra vez. No sé, como que fuera Omi, pero no estoy seguro. Pero bueno, centremos entonces en la reacción del día de hoy de la canción Ambivalence. Exist Race, música y letra de Miko. Empezamos bien. El clavo es de fondo, pero el gitarra es muy sucia y el detenido rígido. No sé, como que fuera Omi, pero el gitarra es muy sucia y el detenido rígido. No sé, como que fuera Omi, pero el gitarra es muy sucia y el detenido rígido. Ahora, como que fuera Omi, pero el gitarra es muy sucia y el detenido rígido. esos guturales que bueno, no son guturales, pero sí como una voz con mucho más ataque para ofrecer también ese énfasis en la parte del coro, me gusta el papel vocal y el protagonismo vocal de You en esta canción, bueno en general la canción suena muy muy bien muy muy metal clásico pero con toques hardcore y de metal alternativo ay que bueno, arreglo en guitarra a una cuerda las dos, de forma distinta por si perfecta por qué seguido isotriz la acción pero ¡Suscríbete al canal! Mira, la canción tiene muchos cambios en cuanto a los adornos que se le están haciendo a las distintas secciones, pero mantiene una línea musical con muchos adornos distintos que van evolucionando. Y es como una identidad que yo le he descubierto, y que me han contado también los amigos en los comentarios, que está en el ADN de lo que es el Visual K, porque esta es una banda Visual K femenina, y que dejen claro acá esto de las guitarras que me han dicho también amigos en los comentarios de otras bandas Visual K, en que una de las características de este movimiento musical es la constante evolución de las guitarras en una misma canción, que no se rigen por un patrón único, sino que siempre van progresando. Y las dos guitarras, no es que estén haciendo las dos al mismo dibujo, sino que las dos están haciendo cosas distintas, y aún así van cambiando a través de toda la duración de la canción. Y eso me encanta. Aparte que la mezcla está muy bien hecha, se escucha muy bien. No sé, como dije antes, no sé si será del año 2006 o del 2009, pero creo que es de los comienzos de Exist Race, porque tenían este sonido un poco más crudo en sus comienzos. Sonido que me gusta mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De suciedad, un tipo de distorsión también a la antigua, o sea, con mucha ganancia y bien sucia, pero de forma casi análoga, sin tanto efecto posterior. Y eso también me gusta porque le da también un sonido más crudo a todo lo que es la canción en sí. Me gustó la canción. Muy buena mano aquí de Mico. No sabía de sus... de aparte de tocar bien la guitarra y cantar, que también componía y hacía canciones en su totalidad para esta banda Exist Race. Y sobre lo mismo, las veces que se escucharon dos voces donde armonizaba muy bien la voz de Yu, me imagino habrá sido también con Mico o habrá sido dos voces de Yu en la mezcla. Pero no me extrañaría que fuera Mico tomando en cuenta que es la compositora de esta canción. Me gustó mucho este tema Ambivalence de las chicas de Exist Race. Y espero que ustedes también, amigos, lo hayan disfrutado. Y nos veremos en una siguiente reacción. Adiós. 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 Adiós.